1, 2, 3, 4 ¿Qué más quiero si tengo un amigo camarón? Si yo fuera gordo, lo seríamos los dos Y sueño con tener una amistad Que pueda comprender toda la verdad Si nadie me entiende, ¿qué vas a dar? Me da igual, me da igual, me da igual Una vez dibujaste una sonrisa en la pared Otra vez me ayudaste a vencer mi timidez Y sueño con tener una amistad Que pueda comprender toda la verdad En una red por la ciudad Nadie te ha visto, ¿dónde estás? El mundo ha sufrido una invasión La gente tiene piel de camareón Si nadie me entiende, ¿qué vas a dar? Me da igual, me da igual, me da igual Si somos diferentes Marcello, con la amistad Marcello, con la amistad Marcello, con la amistad ¿Qué más quiero? Si tengo un amigo camaleón Si yo no era gordo, lo seríamos los dos Camaleo, enséñame tu verdadero color Y solo con peñer una amistad Que pueda comprender toda la verdad Porque giremos por la ciudad Nadie te ha visto donde estás El mundo ha sufrido una invasión La gente tiene piel de camaleón Si nadie me entiende, ¿qué más da? Me da igual, me da igual, me da igual Si somos diferentes Camaleón, enséñame tu verdadero color Gracias Esto es una prehistoria, cuesta un poquito En fin